de portero, también ganamos doctor pero bueno, ha comenzado el partido entonces, ¿quién irá a Rusia? ¿quién verá los huevos de Farbelle, doctor? ¿quién irá al Jerembrin? ¿quién estará con las matroscas? la historia del balón y es lo que reclamaba Oribe Peralta de forma verdaderamente airada, amagaba a Oribe, la deja y está el primero, está el primero, atención con Oribe tiene Hernández, sigue Oribe, tiene Hernández, Hernández, Hernández gol, ¡gol! gol, ¡gol! ¡de México! apareció Oribe y la tocó para Hernández en menos de 10 minutos México era superior a los Estados Unidos y está ganando el partido para tratar de viajar a Rusia aquí está, ese amague de Oribe el taconazo de Jiménez, la jugada está liquidada, doctor al final de cuentas el Tuca Ferretti nos acaba de dar una cátedra de por qué aventó a los tres delanteros los tres intervienen y de forma impecable, Peralta conduce conduce, en ningún momento va a rematar a portería, sabe perfectamente está esperando que Hernández le dé un pequeño espacio que se separe ligeramente de Johnson para darle, la pelota es ligeramente contactada, inclusive hasta con los tachones con el talón, para adentro magnífica jugada que intervienen los tres delanteros que aventó Ricardo Ferretti ahí está Javier Hernández 15 minutos, esto tarda muchísimo falta muchísimo el camino para hasta el momento impecable la labor de los tres mexicanos de adelante cuando tiene la pelota México y cuando no la tiene hay chance de, bueno luego platicamos porque no quiero salarle esto muy bien Altidur ahí empujándose con no empieces, no empieces con Héctor Miguel veremos entonces el centro la bola es buenísima está el empate el centro es fantástico el remate de Cameron también la marca la marca es infame el centro es muy bueno va al primer palo doctor con toda la ventaja el centro es increíble aparte ya no lo vea Jorge Campos ahora ni siquiera le permita a Moisés Muñoz no es falta de Moisés Muñoz el centro es muy bueno y de pronto vemos a tres o cuatro estadounidenses totalmente solos si bien es cierto la pelota le llega Cameron y saca el martillo implacable el remate aquí lo vemos en el movimiento ganan cuatro futbolistas de Estados Unidos a cualquier zona del área que la pelota hubiera llegado esto termina con gol la marca Jorjito Campos infame de los defensores del equipo mexicano no, no, no creo que fue un gran servicio entran todos los americanos y bueno realmente siempre hemos tenido ese problema la pelota parada y mi guardia por favor dime este wey ya lo que diga no lo voy a salar y toma que nos empatan mi guardia si, si, si ya venía ahora si Jorjito Campos bueno tranquilo que hasta el segundo tiempo extra se va a arreglar todo tendremos que irnos con los de la Comebol ya ven que son rehonestos si, si, si igual nos quieren más o con los de la UEFA ya ven que tampoco tienen broncas vámonos que a Oceania nos quedaría pues vámonos al tiempo mi guardia también ya vemos ahí un mexicano más calentando si, ya de hecho está listo Jesús Manuel Corona será el elegido para que le venga a dar otra cara al equipo mexicano además de buena conducción velocidad alguien que pueda dinamitar a un muy mermado Estados Unidos si, buscan buscan que este rompa el juego llega Aguilar está el gol para México atención aquí está el gol 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 de México gol de Oribe Peralta cuando no maldita sea Oribe otra vez doctor otra vez es el Illuminati y tiene una luz tiene una luz arriba que lo va persiguiendo una luz que lo una luz que lo coloca en la cima del fútbol mexicano doctor García es Oribe es pasiva Oribe es pasiva gracias en ruso mi Oribe Rusinsky Orivinsky Tremendinsky doctor lo gana México lo gana con mi Oribe no podía ser de otra forma si hoy se consiguió el pase a los olímpicos el oro olímpico no lo regaló este desgraciado este desgraciado tenía que volver a aparecer ejemplar lo que ha hecho el Pica ahí está lo de Paul Aguilar que aparte el tipo va va casi despatarrado pero se enfoca Paul Aguilar en tocar la pelota en hacer un buen contacto en hacer que la pelota vaya al centro del área para los dos ocasiones del fútbol mexicano contemporáneo aquí apareció Aguilar en un grandísimo centro deja todos a contrapié y cuando te tocan la diagonal retrasada como defensas estás muerto un gran gesto técnico de Paul Aguilar porque el tipo se lanza se avienta cuando está viviendo está afiliando la pelota y con la parte interna hace un buen contacto si no me meten la chera no voy a mí cualquier trofeo de la Coca-Cola que me den lo tiro a la basura o sea literal llega la pelota ojo con esto ojo con esto no, no, no no ¿por qué doctor? ¿cuál? que siga poniendo la producción la copita otra vez que sigan pensando que ya ganamos antes de tiempo usted empezó con este optimismo recalcitrante usted empezó y yo que soy un pesimista lo seguí o sea lo seguí de forma inocente yo me quedé de dormir es lo que yo quería y de pronto nos despertamos Warrior Jetlin filtra la pelota fantástico hace un pique maravilloso Wood sale bien Moisés porque sale muy bien y que 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 segunda ocasión que se planta Estados Unidos en el área y segunda vez que nos la deja Cayetano Rey mentalidad punto mentalidad pueden estar en la lona pueden estar derrotados pueden estar noqueados pueden tener un ojo cerrado pero estos tipos saben levantarse de la adversidad casi de forma instantánea y en ocasiones andaba esperando casi se la roba Don Marcos atención con este gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo impresionante de México! apareció Aguilar en una pelota que llegó al segundo poste y como viene bajando la garra se llena de balón y la pone pegada al palo derecho de Gusan un golazo espectacular la levantó Jiménez la definió Aguilar y México a menos que no pase otra cosa rara ahora sí estará en Rocha me parece que es premio a uno de los mejores futbolistas si no el mejor futbolista de la noche del día de hoy el tipo está midiendo la pelota no voltea a ver a Gusan no voltea a ver la portería termina una historia realmente fantástica me parece que otra vez México no se va a volver a equivocar va a acabar ganando el partido y lo va a acabar ganando con un gol realmente de bandera premio insisto al mejor futbolista o de entre los tres mejores del día de hoy el tipo corrió la milla corrió kilómetros Aguilar con una grandísima triangulación que terminó Hernández esos fueron los tres goles de México México está en la confederación México con Ricardo Ferretti cumple para lo que lo contrataron para lo que llegó a la selección y para lo que no cobró en Toluca los que vayan será una fiesta de despedida para Ricardo Ferretti y de bienvenida para Osorio que ahora tendrá en noviembre dos partidos eliminatorios muy importantes en donde se comienza el sueño de ir al mundial de Rusia Estados Unidos fue rebasado dramáticamente en este juego puso otra vez el alma en la cancha y con eso le estaba alcanzando con la histórica mentalidad que nos manejan no solamente en el negocio del fútbol sino en otras tantas cosas de la vida pero México con golazos doctor García con buena presencia con contundencia hoy gana un partido merecidísimo cuando tú ganas el partido